Gente, bienvenidos a un nuevo video. Miren, les quiero explicar algo que me hubiese gustado saber cuando empecé a jugar porque la verdad que me hubiese ayudado a avanzar mucho más rápido. Es el tema objetos vinculados. Les voy a decir un par de cositas que no se ven a simple vista y ayudan demasiado. Primera, hay un vínculo que forma parte del tipo de armadura que estén usando. Si es tela, cuero o metal. Por ejemplo, fíjense en este caso, la mía es de metal, de placa. Tengo las tres partes de placa. Acá no lo indica por ningún lado, pero cuando te vienes a objetos vinculados, fíjate lo que dice acá. Armadura pesada, tres piezas. Entonces, la importancia. Miren, esta armadura me da reducción de daño y porcentaje de resistencia al retroceso para que no me empujen hacia atrás. Si observamos aquí en el top, por ejemplo, un jugador al azar, este. Miren acá. Él está usando otro tipo de armadura, pero fíjense cómo busca la sinergia de tres piezas. Hay un error en este momento en el juego donde no podemos ver las estadísticas de estos jugadores clicando, pero más adelante lo van a colocar. No puedo saber con exactitud qué da porque no puedo clicar. Pero tomando referencia de otros juegos, la armadura de tela debería dar más daño. La de placa defensa, que es la que tengo yo, y la de cuero debería ser un balance entre estas dos. Un poco de defensa y un poco de ataque. Al parecer, la que lleva este jugador es la de cuero. Me da la impresión. Segundo punto, sinergia de estos vínculos de objetos. Por ejemplo, acá ven, esta capita que ven acá, da regeneración de maná y acelera el tiempo de recuperación de las habilidades. La bota y el anillo me están dando este vínculo de objetos. Entonces, revisamos acá. Aquí lo tengo. En este momento me regenera 50% del maná. Y por último, gente, con esta lista que está acá podemos investigar qué ventaja nos da cada vínculo. Pero, una cosa importantísima, quizás la más importante de todo este video. No todas las ventajas están acá. Acá tenemos una pequeña parte de las ventajas que hay. Pero si revisamos aquí, por ejemplo, vamos al top de nuevo. Un jugador cualquiera, este que está acá. A ver qué vínculo. Miren, aquí tengo a simple vista, a simple vista ya conseguidos. Que es este que está acá. Este fueguito. Y estos ojitos que ven aquí azules. Vámonos a la lista de vínculos de objetos de nuevo. Y vean. No está ni el fueguito. Ni los ojitos azules. Entonces, cosa importante que les quiero decir con esto. Cuando les caiga un ítem. Siempre revisen. Los vínculos de objetos que tienen. Porque, miren, acá. Aquí tienen el fueguito. Se llama espíritu del almirante. Este que está acá. Los enemigos pueden soltar más monedas cuando atacas. Aquí lo tienen. Y si lo buscan aquí en la lista. No está. Miren, no está en ningún lado. Entonces, es importante. Revisen cuando les caiga un ítem. Siempre revisen los vínculos de objetos que tienen. Y bueno, les voy a dar un tip. Para los que se quedaron hasta el final del video. Un tip que descubrí después. Y es. Que al gatito le podemos poner amuleto y anillo. Y qué pasa con esto que yo hice. Tengo una habilidad rotísima que es esta. Si se fijan. Me da 30 segundos de 100% regeneración de vida y de mana. Y qué pasa con estos dos ítems que están acá. Fíjense. 20% al tiempo de recuperación de la habilidad. Y este es el anillo. Y el amuleto. Igualito. 10% al tiempo de recuperación de la habilidad. Y la verdad que es sorprendente lo rápido que el gatito tira la habilidad. De hecho, voy a estar pendiente. Porque le quiero aumentar lo máximo posible ese tiempo de recuperación. Porque esta habilidad ayuda demasiado. Y si el gato la está spameando cada poco tiempo. Te estaría facilitando demasiado. Y está rota la habilidad. De hecho. Así que bueno. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse. Si tienen alguna duda. Nos vemos en un próximo videito. Chao.